Un día más sin poder sentirnos Sin escucharnos, sin hablarnos Sin escribirnos, sin llamarnos Hoy te fuiste sin explicación Como le digo a mi corazón Que tengo que olvidarte amor No, no te vayas a olvidar De lo que vivimos Ni del tiempo y las caricias que nos dimos Esos besos y abrazos no fingidos Están clavados en mi corazón Me muero sin ti mi amor Me muero sin tu amor Ay mami, ¿qué pretendes? Yo te entiendo pero tú no me entiendes Te juro estoy quedando demente Ay por favor mi amor vuelve Yo sé que puedo hacerte feliz Tú estás hecha pa' mí Eres mi vida y mi pasión La dueña de mi corazón No, no te vayas a olvidar De lo que vivimos Ni del tiempo y las caricias que nos dimos Esos besos y abrazos no fingidos Están clavados en mi corazón Me muero sin ti mi amor Baby, ¿por qué tú te fuiste? No comprendo Tuviste tus razones, nena, no lo entiendo Tú sabes que yo aquí he estado todo el tiempo Esperando a que vuelvas en cualquier momento No sé qué hacer con esto que estoy sintiendo Eres lo único que pienso Si te he herido lo lamento No sé qué hacer con este sufrimiento Estoy muriendo No te vayas a olvidar De lo que vivimos Ni del tiempo y las caricias que nos dimos Esos besos y abrazos no fingidos Están clavados en mi corazón Me muero sin ti mi amor Me muero sin tu amor Me muero sin tu amor Me muero sin tu amor Johan Coutinho Nena Pensaba que te haya olvidado Que lo que era on the beat